Muy buena gente, bueno, he tenido un pequeño problemilla a la hora de grabar, creo decir, de grabar el capítulo en el OBS y es que me he dado cuenta que después de llevar dos minutos no había dado al botón de grabación sino al de previsualización menos mal que me he tirado dos minutos explicando todo y vamos, simplemente he traspasado el espejo y esto es lo primero que me dice Bueno, he hecho eso, es simplemente traspasar el espejo y ya está, menos mal que me he dado cuenta Un ruido, hay un fantasma y lo que parece un hada Pirata fantasma Hostia, poco grande tú No me puede dar La puta da es que tampoco puedo darle a él, ¿verdad? Ah, pues sí, le puedo dar Bueno, parece que el fuego a este mucho no le hace Vale, lo he debilitado Vale, parece que a este le va el hielo, ¿no? A ver Vamos a ver dos ataques nuevos Envenenado, bien Debilitado, bien ¡Hostia puta! Vale, parece que el fuego a este no le hacía mucho Así que vamos a hacerle un ataque potente y un ataque normal Vale Y a este lo que le hacía daño era la magia helada Vale Vale, este ataque es que tienes un ataque normal Invocación de la gaviota Vale Los ataques físicos tampoco lo hacen excesivamente mucho ¡Aturdido! Aturdido y envenenado ¡Hostia puta! Vamos a tirarle bolas de fuego Aunque sea Inmune Pero le quita 20 El ataque físico no le quitaba tanto Esto sí que le quita La magia hielo Pues es bueno saberlo Pues es bueno saberlo Vamos a atacarle con la abeja A ver El fuego parece que no le afecta mucho a Virginia Volas de fuego Tampoco te has librado de todos Me esquivo al primero Vale Vale Joder Vamos a continuar invocando abejas Tengo agua aquí Sí Un poquito de agua me queda Bueno Hasta ahora he podido tanquear bastante bien a los enemigos ¡Hostia! Joder Con los esquivamientos Iba a decir Madre mía Estoy fino del ojo Venga A ver si No fallamos ninguno Y nos cargamos al puto fantasma este Bien 300 de experiencia No está mal Marinera de agua dulce Marinera Qué pechotes tiene esta No Me cago en la puta Me la sopla Qué maja eres Ay que tengo que elegir Perdón A ver Quién me quiere un poco menos Quién me quiere un poco menos No me he dado cuenta Es solo un reflejo No hay nada peor En un barco Que una epidemia ¿Se puede curar? Decidiremos allí Vamos a sustituir a Grimm Que el dragoncito Me ha gustado mucho Qué pechotes tiene El hada este Esta Este libro no hace nada Sé que tenemos que ir a la bodega Pero quiero investigar un poco Esta parte de arriba Del barco Del árbol Iba a decir A ver Pues si hubiera algún tesoro Por aquí arriba O algo oculto Parece que no A ver ¿Veis? ¿O no? Ah no Es un mástil Me ha aparecido un tesoro Allá arriba Pero no Es un mástil Vale Parece que no hay tesoros Por aquí Pero aquí tampoco veo tesoros Vamos para abajo Tenemos que ir a la bodega Que supongo que será eso ¿No? A la bodega O esto de aquí Vale No hay nada Vamos a ir aquí A la bodega No No Uy Un momento A ver Busca el origen del problema Vale Pues nada A investigar O sea que tenemos que ir a la bodega No sé por qué A ver si vamos por aquí Las lucecitas que nos brillan Mira Aquí hay una persona Que quiere hablar con nosotros ¿Quién eres? Gobe Apejorro Qué gracioso Pobre Me recuerda tanto a Montoro Al Al ministro de economía O de hacienda Economía y hacienda O hacienda va solo No me acuerdo Míralo Mira que no tiene toda la cara Hola Hostia la desaparición del mundo Ahí es nada ¿Qué quieres? El origen Artillero Piratas Otra pregunta Artillero Ya está no No tengo más preguntas No Vamos a hablar con este Con Grumete Grumete Montoro Ah Ahí está Los brillantitos Eh Venga Hasta luego Aquí están los brillantitos Ah no Es un cofre Resistencia física Mejorado Vale Pensaba que había descubierto El origen Copón Que está aquí dentro No el cofre Si Eh Puedo Ah puedo ir por abajo Puedo entrar por aquí O entrar por aquí A ver Nada por aquí Mira Polar de cañón No los puedo coger No Ahí hay algo Un cofre Ser de curación Mejorado Gran curación Por uno Bien A ver Nada Y por la parte de arriba Nada No Vamos a salir por la ventana Vamos a ver El barco Desde fuera Que me engañé De botón Sube Vuela Vuela Alto Vamos a ver El barco Desde fuera Todo guapo Tía Que Ponente Es Tú Vale No hay Aquí no hay nada ¿No? No Aquí hay una ventana Claro que podemos entrar Podemos entrar Aquí hay algo Ah no Es la cadena Tengo una visión De futuro Y de pasado Increíble A ver Vamos a continuar Investigando Aquí brillantitos Otro cofre Resistencia física Mejorado Nada de electricidad Me cago en la puta Que mal lo he hecho Tenía que haber Me tirado por el fuego Tendría todo el set Ahora Bueno Aquí se baja más Parece ser Me ha parecido Escuchar Un ronquido Por aquí Puede ser Ah no Eran mis propios Brillantitos Esto donde nos lleva Vale Otra sala Que básicamente La misma sala Por lo que veo O no Ah no Es la otra parte Del barco Vale Pues Para abajo Esto por aquí Otra de estos Para bajar ¿Dónde estaba? Que había una especie De Rendija Para que podía bajar Y la hostia ¿No la encuentro ahora O qué? Por aquí He bajado Aquí está Vale Vamos para abajo Ah no No me deja bajar más Hostia puta Pues no tengo que ir Así que me ha dejado roto esto Tengo que investigar más por arriba Hay un segundin Vale ya Vale ya Me había llego mensaje al móvil Vale ya Me había llego mensaje al móvil No parece que haya nada por aquí De información Eh Cofre Por lo menos estamos encontrando cofre Coño Sed de tierra Elixir de Oberon Joder Todo menos la electricidad Eh Qué desgraciado soy Me cago en la puta A ver Ahí están los espejos Hostia puta Pues no sé dónde ir Porque con esto no puedo luchar ¿No? Ni hablar Ni nada Ah sí Hablar con pirata fantasma Vale Al contramaestre Está delante En el camarote del capitán Gracias Ante este atravesado Sin querer Está justo delante Del camarote del capitán ¿Serás tú? A ver Tiene pinta de ser el camarote Del capitán Esto Y hay que poner muy cerca A ver Hola pequeño ser volador Vamos a empezar Con preguntas Más preguntas ¿Eres ruso? Aparte de leer Todo va bien Está bloqueado En el camarote En el camarote Encerrado ¿No? Vale Puedo Un poquito Un poco de ayuda O darte ayuda Mejor dicho Mejor dicho Aparecer Hay Tres trolls Escondidos En el barco Han debido venir A través del espejo Vale Vamos a intentarlo En las bodegas En las bodegas Del barco Vale A ver si tengo Eh No Tengo que derrotarlo A ver si tengo opción diferente Volvamos a la bodega Aquí hay uno Oh dios Tienes un pug De iluminación Es tu ataque poderoso Una hostia Que me ha dado Es pequeña ¿Sabes? Vale A ver ¿Quién soy? Drake Vale Más queba al primero Vale Estás en llamas Hostia Pues no tiene vida El hijo puta Amareta ¿Qué tienes? Lanza helada Y pistola Pistola Lanza helada Vale 53 Y lo debilito Más debilitado todavía Vale Amareta Amareta 54 Y le curamos Amareta es muy débil Por lo que veo Los ataques físicos Tres ataques de fuego Que parece que eres débil Al fuego Vale Hola ¿Qué ataques? ¿Qué ataques normales tienes? Un ataque normal ¿No? Bueno Vamos a debilitarte un poco Vale Más debilitado Más debilitado Más debilitado Bien Bien Esquiva el cabrón Para ser grande Es ágil Hostia Como me ha dejado Joder Como esquiva Como esquiva el cabrón Vale Amareta Apare que lo parió Vale 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 Joder A ti Descarga eléctrica Tampoco cura mucho Tampoco cura mucho Hostia Como quita el cabrón Bueno Debería matarlo en este turno Si no fallo mucho Venga Préndele Préndele Bien Bien Lo que no estoy utilizando Es el ataque venenoso Igual debería Vale Uno menos Vamos Vamos a buscar otro troll A ver si lo encontramos Por aquí Para abajo A ver Me parece escuchar algo Aquí estás Justo donde estaban los cofres Por lo que veo Ataca Atacame troll Hostia Es que me he tenido Cago en su puta madre ¿Quién eres? Virginia Bueno No puedo utilizar El ataque Envenenado todavía Así que Vamos a debilitarte Un poco Porque las hostias Que metes Son pequeñas ¿Sabes? Objeto Curación Hostia Puta Como esquiva El cabrón Bien Vale Bien A la primera Le prendí fuego Hostia Hostia Me he tenido El cabrón A ver Virginia Tienes para Aquí está Darte envenenado Y a debilitarte Bien Envenenado Y con fuego Y te debilito Encima Con dos cojones Aquí va el tercero El cabrón Bueno Si me mata alguien Puedo reanimarle Creo que tengo Poción de reanimación La paliza Que te estoy dando Pequeña ¿Sabes? Bien Más que va el segundo Ataque A ver si la electricidad Te hace daño Lo mismo ¿No? Te puede debilitar Hostia Cabrón Bien Bien Te he debilitado Tómate Un objeto de curación ¿Tú que tienes Menos vida? Un dragón Echándose una poción Manda huevos Igual no me hacía falta Igual no me hubiera hecho falta Nada Si no fallo Está muerto Mucho tendría que fallar De hecho Tendría que fallar Seis ataques Bien 352 Para el siguiente nivel Vale Tengo que buscar El último troll Ahora No recuerdo Donde estaba El otro tesoro Al parecer Están al lado De los cofres No subas tanto Por aquí no hay nada Este es el que me he cargado Ahora Vamos a La otra parte de la bodega A ver La parte de arriba ¿Dónde está? Ahí Ahí Joder Se me queda ahí Enganchado Aquí era ¿No? Subir por aquí Vamos a buscar Otro troll En esta parte A ver No tiene pinta Que estar por aquí Otro Mucha pinta No tiene la verdad Vamos a buscar Creo que había Otra zona Para No De hecho Voy a salir por aquí Voy a entrar por otra puerta Creo que será más rápido Si entramos por Esta puerta Si Aquí está Justo donde estaban Los tres cofres Bueno La primera hostia bonita Como siempre Esquivo al segundo Venga A ver si te Te prendo fuego No te prendió fuego Me cago en la puta ¿Qué ataque tenías? Pistola Y lanza helada No lo he debilitado Me cago en la puta A ver si lo debilito Con este Bien A ver si te prendo fuego Bien A la primera Este puede hacer un dardo Envenenado Bien Envenenado y en llamas Otra vez Y encima Te debilito Con dos cojones Está jodidilla Ahora la curaré Porque se ha quedado Un toque Y no quiero arriesgarme Igual me vale Con el ataque Con el ataque de De Virginia Pero No me arriesgo Está un toque Bien 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 Nada Están más que muchos Encima te voy a matar Con ataque físico ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Vale Ya están los tres Jefe de los piratas fantasma A ver ¿Dónde está la puerta? Está por aquí ¿Ahora puedo hablar con este también? ¿Ahora con este primero? A ver Ah vale Pues nada Vamos a hablar con este ¿Es este? No Este no es Este era Libre de trolls Busca la caja De la parte delantera Del barco Pues bueno Vamos a dejar aquí el capítulo De hoy Llevamos ya media horita Así que nada gente Me despido de vosotros Como siempre Ha sido un placer Sed felices Un abrazo Y hasta Lueguito